Mmm, aquí. Ah, sí, a ver, así. Ah, caray. Tranquilo, tranquilo, gabacho. Tranquilo. ¿Se acuerda o no? Un poco, un poco, un poco. Vamos, eso. ¿Hayan regresado? ¿Este es empleo? Claro que sí. Vamos. Vamos, pues. Vamos a darle cráneo a la gran. Sí, yo molesto a las viejas. Ah, este sí merece la muerte. Vamos, vamos. Uh, con eso ya. Ya tiene. Claro que sí. Claro que sí, me dicen el... Cazador de... Mal. Pretty nasty. Pretty nasty indeed. Ok? No te apures, claro. No. ¿Es que no es la misión del carruaje? Creo que no. No. A ver si los lobos me quieren agarrar, se la van a persinar. Ahora yo soy más veloz, y luego lo tengo bien al tiro, ah mi sombrerito donde esta, si, caray ese no es, si, un poco es, si, ese si, vamonos, hierro pariente, voy a empezar el solquetón, como que se va a poner buena esta misión, ah dijeron que se va a ver el tiempo, pero no me ponen tiempo, imagino que el tiempo va a ser después o que, no va a ser más tarde yo creo, vamos a darle, no se en que momento cuentes en apuntar el tiempo, pero, vamos a darle, ventaja, y yo soy el que me faltan alimentos, creo que me recopio el reggae, y yo soy el que me faltan, yo soy el que me faltan, por favor de los atletas, voy a dar una voz de nuestro material, y 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 Lo vamos a recompensar ahora mismo cuando vamos a estar teniados Pues lo voy a hacer pero por el oro No, espero pues Es que no me dio por eso Son dos que... Son dos Se por tiempo firmes de que si da bastante tiempo Más o menos creo que no hay un mejor periodo A pesar de que diera tiempo Pero se por tiempo firmes de que si da bastante tiempo No, por favor No sé si somos malos Lo que les iba a decir es que soy el mejor Pero Si 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 Ahí cojó cuando había ido Leuchan, leuchan Leuchan el pariente Caralmente se estaba arriba Va a estar arriba No puede ser ¿Eso es tan malo? ¿En serio? ¿Eso es una onda en serio? ¿Eso es una onda en serio? Estas son las de las cosas Puede ser Esta es una Esta es una Deseあります Decidón para un escape ¡Morale! ¡Uff! ¡Uff! ¡Aaah! ... ... ... ... ... ... ... ¡Cólo! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Vamoos 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 Cierro Vete como anoche Cierro pariente Vamos a pensar Como ir por el camino Vamoos Vamos para allá arriba Vamos, ya para volar Saluden Vamos, vamos los ruden, eh Vamos a echarle, vamos a echarle Saluden, comenten Comenten, que pobre eso estaría Chifales, si son malos Ay, 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 yo sabía, sabía No, 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 no Es que es lo malo de cuando agarras el camino derecho, eh No eres agarrar una ruta a terra No, mira, tenemos gente ahí enfrente No puede ser Qué chingada Me dieron oro Noo Chist ¡Ah! ¡Vayos! Pensé que iba a llevarlo para... ¡Vayos! Nadie me estás viendo, ¿por qué? ¡A mi amigos! ¿Qué pasa? ¿Qué ha miedo? ¡No muerdo! ¡Vamos! No me acuerdo a mi siempre. No me acuerdo a esta. Pero no... No me acuerdo a la corredora. Pues que habrá munición para más. No sé. Ahí tocó. Ahora ven. ¿Qué broma? ¡No! ¡No! ¡Vaya amigos! ¡Vamos! 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 No, no lo debes. ¡Vamos! ¡Vamos! Díganme que les parece, que quieres. Díganme que les parece. 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 Díganme. Díganme que... Díganme que les parece. Díganme. 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 ¿Qué ingles son para mí? ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa al canal! no 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡Stop and announce yourself! ¡Who are you? ¡Ahhh! ¡Shh! ¡Ahhh! ¡Sí! ¡Ahah, wáhá! ¡Cinca you shithead! ¡Mfieldiera en presión, yazar, Chris! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vincha de mierda que pego! Es difícil verlo aquí. Falta ahí un ratón. ¡Aquí! 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 ¡Vamos a atacar a ellos! ¡No me atacan a mierda! ¿Quién sabe eso? ¿Mala suerte o qué? ¿No me atacan a mierda? ¿Quién sabe eso? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos ocupan! Tienen 5 minutos para matar a uno 5 minutos ¡Ay! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Baja! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete! Vamos a ver Seguro menos poro Vamos a ver si es así 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Por eso no me lo escondes. tú eres el chico que busca trabajo, ¿estás interesado? entonces escuché que eres un chico correcto, quien conocía otros chicos que estabas eficient y desplazante y podías hacer las cosas y por un precio fair, ¿es eso cierto? bien, bien, porque déjame ser claro, soy el mayor chico que vas a encontrar James Langton me haces y me pregunto a ti a matar pero, ¿estás bien conmigo? tengo algunas cosas para ti ok, vamos a meter a la prueba hay un chico que necesita matar su nombre es Ace Burr su crimen, bueno, su crimen es mi negocio si te preocupes, él mató un hombre rico en un juego de cartas si te preocupes 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 Se me llevan los enemigos. Se las mamamos. ¡Suscríbete! 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 No sé cómo lo hizo ¡Suscríbete! 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 i'll help you die that's what you want 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 ¿Va a que va a llegar? ¿Va a llegar? ¿Va a llegar? ¿Va a llegar? ¿Va a llegar? Llega volando Ese siempre llega volando ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Vamos a domarlo, vamos a domarlo No sé ¡Toma! ¡Toma! ¡Arranos! Rayos, rayos, rayos No puedo perder esta balacera Vamos, 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 vamos No ¿Qué es eso? ¿Quién? 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 ¡Órale! Vamos pues. Vamos a hacker. Vamos a hacker. Ven, llegó bien rápido. Ni siquiera... Ni siquiera iba en caballo. Llegó volando. Voy a volar bien alto. Lo que quiero es juntar el oro. Como les digo, es la misión de hoy. Juntar 10 de oro. Para poder hacer el negocio. Pero no es dinero. Para poder hacer el negocio, ocupo la licencia que ocupa 10 de oro y no lo tengo. Apenas tengo un 9.56 y espero que con esta alcance los 10. Esta es mi misión de hoy. Lo hice el título del video. ¡Vamos, vamos! Ay, caballo. ¿Por qué? Tengo un hacker. Me dejo solo. Te están pasando. ¡Vamos, vayos! ¡Vayos! Ahí hay un solo! ¡Ey me salve! No se por donde me montaba yo ¡Wow! ¡No puede ser! ¡No manches! ¡No manche! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Ay! ¡He vuelve a aquel! ¡Ponese tengo! ¡Ponese tengo! ¡No saquen! ¡Pucha todos los unos! ¡Ya me voy a volcarlos! ¡Ah! ¡Cabón! ¡Qué chingados! ¡Son todos tuyos! ¡Son todos tuyos! ¡Son todos tuyos! ¡Vonos! ¡No me acuerdo del... ¡Pero es desierto! A ver si puedo invitar a un amigo al clave ¡No! ¡Vamos de clave! ¡Ah! ¡No puedo! ¡Puedo ser que acabe la misión! Bueno, vámonos ¿Vienen o no? ¡Vamooos! ¡Vamooos! Sin miedo al éxito, papi ¡No! ¡Es el juzgue sin ese barro! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Es serio que puedo tumbarlos de atrás y... ¡Ah, carajo! ¡Estoy bien solo! ¿Cómo se muestra? ¿Eh? ¿Les digo? ¿Qué zapamés? ¿Qué es su larga? ¿Cómo sabe? ¿Sabe cómo? ¿Sabe cómo? ¡Ah, carajo! ¿Cómo llegó? ¡Ah! 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 ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuánto oro gané? ¿Cuánto oro gané? ¿Cuánto oro gané? No puedo bailar, no puedo bailar bien, no puede ser, no puede ser, voy a hacer un 3, no Baila para mi, baila para mi prostituta, eso, baila, baila Bueno, hola ¿Parecer eres mujer o qué? ¿Eres amigo o no? Ah, no, no, perdón, perdón, perdón Perdón No, amigo, no, perdón, perdón 3, lo siento, lo siento, lo siento Lo siento, amigo Lo siento Malope Esa era una misión Le voy a tener que hacerlo, no Vamos Vamos ¿Dónde fue? ¿Qué? ¿Me pegamos, explotan? Vamos, te maté un tronco Vámonos, vámonos 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 es un gigante y le va a quedar la columna a mi caballo eso no se muere ¿dónde está otro fan? no va, eso es un agresivo no va cabrón, se va afuera no, no, es tu broca no mía se están peleando no más ah cabrón, ¿lo vieron? ¿lo vieron por mi derecho? jajajajaj no bache jajajajaj el gigante ese güey no bache ahí va adelante, miren hasta allá hasta allá va corriendo ¿qué ha sido? ¿qué ha sido? ¿qué hubo amigo? ¡oh! ¡oh no sean agresivos! no te pases este güey es un agresivo ¡ah cabrón! le ganas más rápido que el caballo ¡ay! ahora, 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 ahora súbete pues hombre corres más rápido que el caballo me dice ¿para qué te quiere subir? ¿qué ha sido? se le encargan la velocidad de arriba recien seco ahora, ¿sámonos? ¡No más! Es un guixto bien chido Es un gigante Tiene un travesir ¡Ah! Trae su caballo Es un balazo Es un balazo ¡No más! Me voy a regar mi amigo ¡No! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Está agresivo! ¡Vamos a llegar a la misión! ¡Vamos a llegar a la misión! ¡Estoy tomando solicitudes! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡No me lo he hecho eso! ¡Hay caran amigos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Ah! ¡A ver! ¡Nichas compa! ¡A ver! Eres bien malo, no tenía nada al que ver. ¡Apaste! ¡Oh! Bueno, mientras sigues en mi clan, te pasas lo que quieres hacer. Eres el mejor. Ah, bueno, hasta la bomba se avienta. ¡Oh, güey! Esos gritos que se escuchan son de él brincando. A ver si no lo... ¡Ah, cabrón! Acá está. A ver si no me hace explotar a mí. Según esto está perfecto. Un juego de Red Dead. ¡Pues no! A ver si me... Un juego de Red Dead los borra, según. Entonces, no sé qué tan cierto sea, pero si este dato está aquí. ¿Eres no? Vale, probar mi caballo. Échale. Échale, papi. ¡Ah, cabrón! ¡Guau! Se teletransportó. ¡No vayas! ¡Ah, cabrón! ¡No vayas! ¡No estoy llenando la casa! ¡No vayas! ¡Estoy llenando la casa! ¡Gracias! 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 He estado robando coches de stage por 300 años En 2 continentes que tenemos Oh... Es un hombre de experiencia rara en el mundo Así que... Tengo un coche de stage para ti ¿Dónde es él? Yo le estoy saliendo a la pared ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto está loco Pase, no te pase ¿Qué pasas, compadá? ¿Qué pasas, compadá? No, me vas a hacer perder el equipo Ya sé, ya sé Ah, chico No, me vas a matar, me vas a matar No me hagas perder, por favor Chico ¿Qué le hago, pues? A ver, pues me voy a llevar, me imagino que es supervelocido Vamos a hacerlo Transportame Transportame, papi Pobres Corre Corre, que el tiempo se me acaba Por favor No manche ¿Si tiene ese poder? Viste que no No, como supueso No manche No manche Ya están los deligencias Vienen un proceso Te loco No 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 los vayas a mandar, coño No, no Acaba con los cocheros Ah, sí ¿Están los equipos? Oh, ok Suscríbete No, 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 no. I need assistance. No, no. This isn't real. What on the bower? Bowery. Really? mistaken? ¿Qué? ¿Quién me dio una bolsa? ¿Cómo no empezamos? Llevar esta. ¿No me quedo una bolsa allá? Pues no sé. Si tú eres volador, si puedes volar. Mira si ahora no puedo ir el caballo porque no se puede. Súbete, súbete, súbete. Vámonos, vámonos. Transportanos, transportanos. Luego regresamos por la bolsa. Una pistola. Vámonos por la otra, vámonos por la otra. 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 Una bolsa. Vámonos por la otra. 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 ¿Que estas? Vas a echar a perder la misión, no manches Ven Vamos a estar ahí ¿Dónde está la bolsa? 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 No sé si me dan oro, ya quiero juntar los 10 para hacer el negocio Eso... Bueno, si él quiere no la entrega y no me da la misión No me da la misión No me da la misión No hay más amigos como él, por favor ¿Dónde está la bolsa? Ahí no me abro ¡Chiii! Me faltan 8 ¡No! I need gold I need gold, please Do you have gold? ¿Qué? No me diga dónde vamos a abrir, pobre Me digo dónde vamos a abrir, pobre Vámonos No manches, este güey es una pistola ¿Dónde me llevan? Es un super hacker De volada llegué, no man A ver si no me quieren borrar mi red por andar Por estar vinculado con él Andas en un desmadre fuerte No hay unos balazos Si No hay unos balazos Si Vámonos 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 Ah, te espero Vámonos pues No, transportame pues, órale Ya le hice todas las mañas Ya te voy defendiendo Balas de juego Hay un otro compa Es una amiga No avanza No avanza Seguro bien recibo Seguro 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 bien 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 y no pero no y no y 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 Da que se va a el parque Dice que empieza a terminar todo lo que está Vamos, vamos Vámonos Vamos Vámonos No hay que verlo No hay, no hay que verlo No se pasa si me sirve No hay que verlo Voy a poner el punto allá a ver si hay acceso. Voy a llevar. Voy a subir, voy a... Voy a meter. Vamos. Voy a meter. No, no hablo con él porque no me contesta. Ya le mandé audio y si no me contesta al vato. No, no, no. Vale o no, vamos a... Está creepy. A ver si puedo hacer una mejora en la tierra. Ahí viene el pinche hacker. ¡Déjalo, déjalo! ¡Ah, cabrón! Es un pinche gigante. ¿Por qué cada vez quieres ir más? ¡Cálmate! No te pases. ¿Cómo es posible? Ya me acabaste, hermano. Quiero hacer misiones. ¿Qué es el pinche gigante? ¿Vas a matar mi perro? ¿Qué quiere quedar aquí? No, ¿qué? ¿Cómo es que vale 15? No, manche. ¿Ya le subieron? ¿Ya le subieron? ¿De qué es eso? ¿Para qué se me quiere ver? ¿Ya le subieron? ¿Nenía? No, voy a comprar la licencia del Tut. ¿Estás recompensa, así? ¡Ay, castigo, este pedo! ¡Mira! ¡Muchengados! con este cuadro no manches chico no tienes vergüenza voy a subir mi caballo voy a subir mi caballo no manches no manches no manches vamos para los nueces no manches ¿qué es eso? esta gigante ya exageradisimo ya no tiene perdón ¿a quien se meta con el? no se como tiene su tamaño creo que nada más dejo la... compro el de cazar recompensas y... ya lo dejamos por hoy también no puede ser, no puede ser tiene a 10 ¿un americano? ¿qué hay aquí? ah, cabrón, oh manchín eso es la manchín si yo tenía 10, antes eran 10 no... hey, I need help I need gold do you have gold? ¿de dónde eres? do you speak english? o spanish hello hello speak spanish or english no habla nadie... nadie habla nada vamos a hacer esto no, vamos a hacer la misión, aquí hay una misión una vez estamos aquí vamos a hacer lo que yo ¿Puedes hacer esto? Yo creo que un monstruo podría hacer este trabajo y ellos no pueden pagar más Aquí, toma esta nota No sé lo que dice, no me importa Pero aparentemente, hay dinero ¿Quieres esto? Sí Mi amigo de 3 metros, a ver que me ayuda a hacer No sabe, no sabe Bueno, no sé Hay baruch en el bar No sé ¿Ves a ver un hombre die? ¿Ves a ver un hombre die? ¿Ves a ver? 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 ¡Adiós! Vamos a ver si es un edificio, además tengo un ayudante, va a caer yo porque ya se la acabaron, no se, la magia no se, ya nos salio, pero ya lo vendaron, cuando el juego se da cuenta que es Nesra, Vox, vendan así viene lo bueno, no se atiró adiós, adiós, me mataron, chingado que choque, vámonos, 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 chingado, me aventé yo solo, me aventé yo solo, no manches, era mi cuerpo, vámonos, nadie de ustedes se les sube, yo solo tengo yo, amigos, dejan de camino, ok creo que ya valió, pero ya se la pasa, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Inglésio? Una otra vez, ese Te atropello Vamos a ver ¿Quién viene detrás? ¿Viene cuidándome? No viene nadie ¿Qué pasa, Inglésio? ¿Qué pasa, Inglésio? De atrás ni adelante hay gente Ya se caílo De atrás tampoco traigo a nadie No, si no, ni llegan No, ni llegan a buscar Vamos Vamos Oye, oye, oye Se lo vi bien en mi corazón Ah, ya me vino una buena Orale, orale Nadie se me pone el tiro Oh, biches, porra Es un paro de mierda Ay Casi choco Ay, se puede tirarme el paro Eso, vamos Ahorra tiene gente De atrás viene alguien Se puede tirarme como siempre La segunda atrás tiene alguien A ver, vamos a ver ¡Suscríbete! ¿Listo? ¿Listo? ¡No para ellos! ¡Ay! Está bien chiquitito esta guardia Esto lo logre Llegamos más bien No usted... no se podría nada Vamos No, todavía vienen las balaceras Vamos a ver, pues, que Subo yo ¡Órale! ¡Vamos a hacer los más asesinos! ¡Vamos a hacer los más sangrientos y sanguinarios de aquí! ¡Más sanguinarios! ¿No hay más? ¡Vamos a hacer los más sanguinarios de aquí! 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 ¡Vamos a hacer los más! ¡Vamos a hacer los más sanguinarios! No dije a dónde ir, síganme Güey, güey, bien recio Bien recio, güey, bien recio ¿Dónde se voltea? Güey, ahí güey ¡Ah, madre! ¡Ah, madre! ¡Mi caballo! Aquí no están montando ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Préstamelo! ¡Cállate, marihuana! Es muy malo, ¿no? ¿Por qué siempre me denuncia? ¿Es muy bueno, creo? No se dene a nadie Cuiden allá los marihuanos ¿Cuál sería válido? No dice operación No dice operación ¡Vamos a no, no! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta! ¡Ah, madre! A ver... No, no, pero ya... Dios mío, alguien trae mi caballo... Alguien está montando mi caballo, por eso se ve a su... No lleguemos aquí... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno... Tienen nuevas misiones... Ya me acordé... La historia está teniendo una caja fuerte aquí... Ella no la tiene... Ya me acordaba armas... La historia... Está teniendo... Vamos a mirar... No lo veo tan bien... Jiminy... Si yo en esta casa... Tiene mucha carne en ellos... ¿Quieres algo de mamá Watson? No... Creo que no tienes tiempo para comer... El trabajo es una caja... Algunos de los chicos de los Russell... Están detenidos... Están detenidos... Están detenidos... Están detenidos... Están detenidos en la calle... En la calle... Están detenidos... Ahora... Vamos a ver lo que te hiciste... Muy rápido... Oh... Ahí... Están detenidos... ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Me atras, llan! ...beban a crack, rat. ¡Suscríbete! 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 ¡No te jodas, ¿vertece? ¡Suscríbete! 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 ¡Much appreciate! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!